Nosotros siempre hemos crecido en el parque y me estabas comentando antes de comenzar la charla que hace unos 4 años estuviste en el parque con Pablo Fiscaletti, era uno de los ingenieros. Él ahora es el vicepresidente a cargo de todas las operaciones de la empresa y realmente gracias a él y al resto de la gente que tenemos hemos seguido creciendo. De 4 años a esta parte hemos triplicado la capacidad productiva de la planta y la cantidad de gente. Y ahora este nuevo proyecto es un proyecto totalmente diferente, o sea no es como un paso más adelante de lo que estamos haciendo sino algo totalmente diferente. Hoy estaba tratando de explicar qué son las torres de perforación y cómo entran dentro de lo que es el esquema de producción, de exploración y producción de pozos. Cuando vos tenés un pozo que querés perforar, tenés el equipo perforador y tenés toda una serie de servicios que son requeridos. A veces la gente no sabe por qué, son muy particulares del petróleo, pero para tener una idea pueden llegar a haber 50 equipos de otras cosas alrededor de una torre. Bueno, esos 50 equipos de otras cosas son los que fabricamos hoy en QM. Y nunca nos tiramos a hacer la torre de perforación porque para eso necesitas no solamente la tecnología, pero también la historia de un recorrido de una compañía que haya logrado hacer estas torres y tenga buen resultado operativo. Y bueno, dio la casualidad de que hace unos 7 meses, un poco más, 11 meses, nos vino a ver National Oil World Barco, que es NOB, que es la empresa más grande del mundo en construcción de equipos perforadores, y nos vino a preguntar si nosotros queríamos ser los socios de ellos para poder construir esas torres en incrementos cada vez más grandes. ¿Qué quiere decir con eso? Hoy la torre se importa toda para acá. A medida que uno desarrolle gente capaz de hacer cosas, porcentajes de esa torre se pueden hacer. Hay otros que no se pueden dejar de importar porque son cosas que no se fabrican acá y que no tenemos la cantidad de la economía tan grande como para que se fabriquen localmente. Por ejemplo, los motores de los barcos, los motores de ese tipo son grandes y acá no se pueden fabricar. No porque no se pueda, pero porque económicamente no te dan. Entonces, lo que sea generadores, motores, ese tipo, bombas de gran caudal, todas esas cosas todavía no se hacen acá. Pero todo el resto de las cosas sí se pueden hacer acá. Entonces, la idea es comenzar en la planta de Mar del Plata, comenzar haciendo todo lo que son los equipos periféricos de la torre, y después empezar, tenemos que certificar API, que es el American Petroleum Institute, es la compañía que mundialmente certifica este tipo de trabajo. Podemos empezar a hablar de la subestructura, que es la parte de las patas de la torre, y después la estructura, que es la parte de la torre en sí. Y todos los equipamientos que tienen alrededor. Son equipamientos de mucha tecnología, son torres de gran porte, torres que miden 43, 44 metros de altura, que tienen capacidad de un millón de libras en el gancho, un millón y medio de libras en el gancho, motores de 1.500 a 2.000 HP, o sea, son realmente equipos muy impresionantes, y que va a ser un orgullo para nosotros poder fabricarlos acá en Mar del Plata. Yo diría que de todo lo que hay, lo mejor que tenemos es la capacidad técnica de nuestro personal. Si vos entras a la fábrica y empezás a conocer a la gente que está trabajando ahí, por ejemplo, tenemos la banda de los ingenieros, los llamo yo, porque son todos de la misma universidad acá de Mar del Plata, son todos jóvenes, los únicos viejos somos los dueños, y tienen mucha garra. Después los operadores son todos de la zona, todos los soldadores, los armadores, los mecánicos, o sea, gente de acá. Esa yo diría que es lo mejor que tenemos para ofrecer, porque eso se destila en calidad de producto, en repetir las cosas buenas todos los días, en poder tener buenas soldaduras, en poder tener buena atención al cliente, en tener orgullo propio de lo que uno está haciendo. A veces se nota cuando le ponen la inicial a la parte que se acaba de soldar para saber que es él, o sea, son cosas que realmente son muy buenas. La otra es que estamos en un lugar donde se puede trabajar tranquilo. Acá vas al parque industrial, tenés todas las facilidades, la municipalidad siempre ha apoyado a las industrias, a nosotros también. Nosotros somos tres trabajadores, o sea, nos pusimos a trabajar hace ya nueve años, empezamos con un lugar muy chiquito, hoy tenemos un predio impresionante, con 200 personas trabajando, y todo se ha logrado por el apoyo a tratar de sacar problemas, en vez de buscar problemas. Y eso también a uno le da las ganas de tirarse a la pileta como es con este proyecto que realmente yo creo que va a ser más grande de lo que estamos haciendo hoy. Pero el tiempo dirá. De todas formas, ese es otro valor competitivo. El hecho de que Mar del Plata, aunque estamos muy al sur, tiene comunicaciones con todo el mundo. De acá hemos exportado hasta Siberia, desde Mar del Plata. Tenemos clientes de Siberia que vuelven a comprar acá, no es que una vez lo compraron. Digo Siberia porque lo más lejos que yo sé que está de acá, pero hemos exportado a Oman, a Egipto, todo Latinoamérica, Estados Unidos, Alaska. Así que realmente tiene una buena conexión. Podés ir por mar, por tierra, podés ir por avión, tenés ir de vuelta a Buenos Aires, no sé cuánto, 60, 70 viajes todos los días. Vaca muerta es una formación de la que nosotros, yo trabajaba en YPF hace muchos años, estamos totalmente conscientes de ella, porque se llama así desde hace 70 años que se descubrió, o sea, no es que se descubrió hoy. Lo que hoy se descubrió es que se puede producir, porque antes cuando vos perforabas vaca muerta, no producía, porque tiene una, digamos que el espacio intergranular, que es el espacio que tiene entre los granitos de arcilla que tiene, es tan chiquito que no fluye nada. En cambio, cuando la rompes bien con la fractura, entonces produce. Entonces, el tema era un problema tecnológico, más que, y ahora es un problema económico. Tecnológico porque antes no había este tipo de equipo para romper, ahora que están los equipos es un problema económico. Entonces, por ejemplo, un pozo, una idea, ¿no? Un pozo ha costado 25 millones de dólares por pozo para hacer. Con eso, lo que sacás del petróleo o del gas no te alcanza para pagarlo. Entonces, no es económico. YPF, la mejor industria que tenemos en el país y la mejor compañía de petróleo que yo conozco, ha logrado bajar a la mitad de esos costos. con tecnología, con tratar de eficientizar todos los procesos. Creo que recién ahora, en ese nivel de 12 millones, está empezando a ser económico. Todavía falta mucho. Estos pozos tendrían que valer 6 millones de dólares para que entonces sí se pudieran hacer y ser. Pero entonces, no es un problema de que la vaca muerta esté muerta o no está muerta. La vaca muerta produce y es una... Tenemos petróleo y gas para 100 años. ¿Ok? El tema es, para sacarlo, necesitamos buenos precios. El petróleo ahora está a 80 dólares. A medida que baja el petróleo, la economía de todo esto se va para abajo. ¿Entendés? Entonces, tiene que ser una ecuación en la cual todos los costos, incluyendo los impuestos que cobra el gobierno, coincidan para que una cosa así sea rentable. Una vez que es rentable se puede hacer, pero yo no tengo ninguna duda que vamos a tener petróleo y gas de vaca muerta durante los próximos 100 años.